Después de la primera jornada de la Copa por México, fueron revelados los puntos que le faltan a la Liga MX para el arranque del torneo oficial. Primero que nada, hay entrenadores que no respetan el protocolo de higiene al no ponerse el cubrebocas. El viernes, Miguel Herrera, entrenador de la América, no lo portó. Y este sábado, Robert Dante Siboldi, del Cruz Azul, lo usó, pero mal, ya que se dejó descubierta la nariz y la boca, y pasó todo el duelo de los Pumas tocándolo. Además de Rafael Puente, quien por momentos se lo dejó en la oreja, como si fuera poca cosa. En el protocolo de higiene, se establece que el cuerpo técnico y jugadores en los banquillos deben de usarlo durante todo el partido. ¿Cuando arranca el torneo regular, respetarán o harán lo que quieran? Los equipos que participan en la Copa por México, se sacudieron la responsabilidad de organizar conferencias de prensa con sus entrenadores. El Guadalajara y Mazatlán FC son los únicos equipos que agendan una sesión de preguntas y respuestas. El resto se lo brinca. El Toluca y los Tigres facilitaron con video de declaraciones, y hasta ahí. En el reglamento de ese torneo no está obligado a organizar conferencias, pero en la Liga MXC incluso le dan mucha importancia, a pesar de que diversos medios de comunicación no tendrán espacio en cuanto arranque la apertura 2020. Si este acertamen de verdad es una prueba, los equipos pudieron practicar esta nueva normalidad. Otro fallo importante fue la electricidad en el Estadio Olímpico Universitario. En el primer partido del viernes, se le fue por completo la luz en las torres de iluminación por 15 minutos. El sábado falló una. Estas fallas técnicas no pueden suceder en los estadios de la Liga MX cuando regresa la actividad. Por último, el rendimiento físico de los futbolistas. Los entrenadores dosificaron a sus futbolistas. Algunos incluso cambiaron todo el once de un tiempo para otro. Sin embargo, Martín Rodríguez de Mazatlán y Carlos Salcedo de Tigres salieron con molestias.